Qué bien está recuperando Johnny Magallón que está saliendo con banderas desplegadas y toca para Bocelli, Bocelli para este muchacho Burrubano, Hernán Darío que hace la jugada, se entregó Rodríguez, mira Burrubano, atención, corredor del área, saca centro no hay remate de Brito, sin embargo atrás, mira el disparo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El León! ¡Luis Montes! Está haciendo un gol de bandera, Luis Arturo Montes Jiménez, camisa 10 desde fuera del área, la puse en la horquilla, una raya que monte que está venciendo Federico Vilar, casi, casi desde tres cuartos de cancha estaba ligeramente adelantado Vilar, Emilio Fernando Alonso pero el remate es estupendo, una definición extraordinaria y se abre el marcador en el José María Morelos